Sí, esa es una de las frases que yo también te recuerdo, ¿no? O pasó alguien rápido y dice, no, no, hombre, pasó... ¡Habla! ¡Habla! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bendiciones! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bendiciones al máximo! Yo soy Jogabi, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con mi padre. ¡Gabi! Papá Joel García, es un placer, es una bendición, papi, que estés en este día aquí, que hayas aceptado la invitación de grabar este video conmigo. Y gracias, doy a Dios porque, pues, poder platicar contigo. Mi nombre es Joel García Vásquez y, pues, me da el gusto de poder platicar de, digo, varón a varón, miren, de las cosas que tú me quieres preguntar. Vamos a dejar que pase el de los chicharrones porque ya se metía aquí en la grabación. Platicábamos antes de que iniciáramos a comentar este video, me preguntabas, no, pues, ¿de qué va a tratar? ¿Cómo va a estar? Para que no me agarres así al infragante, ¿no? Y te comentaba yo que este video nació más o menos hace un año. Estaba yo trabajando en el taxi, andaba yo trabajando, se sube una señora, platicamos, como todo. Y en ese momento le saco yo una frase, una frase que yo escuché de ti. La frase, para que te acuerdes, es esta, ¿no? Más vale, no, ¿cómo es? Ya estoy como el chapulín colorado, ¿no? Componiendo los dichos, ¿no? Donde menos se piensa, está la astilla. No, no. No, de tal palo salta la liebre. No, no, él... Me decían, más vale un maltrato que un buen pleito. Esa fue una de las frases que yo le dije a la señora porque me estaba platicando de algo. Yo le digo, no, señora, mira, mi padre decía mucho esta frase o mi padre dice mucho esta frase. Y de ahí nació y digo, esta frase es de mi papá y ahora yo la estoy diciendo. Y digo, bueno, vamos a hacer un video donde yo le pregunte a mi papá de esas frases. Por ejemplo, esa frase de ¿a quién se la escuchaste? Yo estando trabajando una vez, pues en el ramo de la carpintería, tú lo sabes, pues yo he trabajado en carpintería. Estaba trabajando en la casa de un doctor y estábamos hablando de los trabajos y precisamente hablando de los presupuestos. Y él fue derecho a lo que él quiso decirme en ese momento. Y para hacer un trato con él, pues le dije, bueno, pues él me dice, mejor que hagamos un mal arreglo. Que un buen pleito, entonces yo me quedé con eso y dije, así es, es cierto, mejor es mejor no aceptar un trabajo que mañana vaya a resultar que me vaya a llevar a este varón allá al juego o algún asunto con la autoridad. Y de ahí fue que yo me quedé con esa frase que me dijo este doctor. Fue un doctor el que me dijo esta noche. Y de ese doctor sale esta frase y así como esta frase me he ido acordando, he ido recopilando durante todo este tiempo, te digo, más o menos hace como un año surgió la idea de grabar el video y digo, no, me voy a aguantar para ahora el día del padre. Yo lo quería poner más o menos antes o un poquito antes del día del padre. Lamentablemente ya ves que la semana pasada me dijiste que estabas ocupado, pero pues agradezco que hayas hecho un tiempo para conceder grabar este video. También quiero decirte que en algún tiempo estábamos trabajando en una oficina, yo recuerdo que empecé a trabajar en un taller de mecánica, pero al mismo tiempo pues había aprendido algo de carpintería y al mismo tiempo a tejer asiento y al mismo tiempo que pintar. Entonces me decían que yo era una cajita de, pues una cajita de, ¿cómo decirlo? De monería. De monería, una cajita de eso. Y entonces de ahí también nació una frase en una de esas personas de oficina que me dijo, dice, cría fama y acuéntate a dormir. Esa es otra frase que yo recuerdo de esa persona, secuencia de lo que pues yo cuando me decían, vente pues yo trabajo esto, estoy de mantenimiento, pero vente aquí a hacer esto. Y yo lo hacía, que vente a hacer de carpintería, que vente a pintar. Y entonces por eso decían que yo era un estuche de monería. Y a ver que hablando, bueno aquí nos vamos a salir quizá un poquito de, vamos a hablar de Jesús. Dice que Jesús cuando andaba predicando, él decía y sanaba a los enfermos, los curaba y todo. Y qué decían, no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Pero era difícil, era imposible detener la fama del Señor Jesucristo. De hecho, no recuerdo dónde, perdón por el que te interrumpa, no recuerdo dónde, pero no sé si en el contexto de arriba, en el título, pero la fama de Jesús llega a, no me acuerdo qué ciudad, ¿no? Porque era una fama. Sí, entonces, pues ahí, pues yo creo que de ahí, a ver que todo lo que se dice allá afuera, parte lo toma de las escrituras. Acuérdate que dicen de la película esa de, que es que él peleaba como un león y pues acuérdate que ahí en la escritura, entonces, todo viene de esos vocablos, todas esas palabras. Las palabras que escuchamos así, vienen de precisamente de eso, que todo viene ahí, hay partes de la Biblia. Yo recuerdo que también a veces cuando alguien, yo escuchaba, yo a veces cuando le decía, oye, me estás cabuleando, como quien dice, te estás burlando de mí. Volvemos a lo mismo, a las palabras, yo diseñando el libro, la sagrada escritura. Yo veía que un día, que dice que Salomón tenía, había trabado amistad con un rey y ese rey le traía madera, le traía oro, le traía animales. El asunto está que, queriéndolo compensar a Salomón, le di unas tierras y no le parecieron a ese rey. Y dice, oye, dice, estas tierras son de cabulga y de ahí viene esa palabra. Me estás cabuleando. Me estás cabuleando. Me estás cabuleando, sí, fíjate que sí. No sé si las has escuchado, no creo que sí. No, fíjate que no ya. Sí, oye, tú me estás cabuleando. Ya ahorita, como que ya, lo que te decía también antes de que comenzáramos el video, lamentablemente los tiempos cambian, la forma de, nuestra forma de hablar también cambia. Lamentablemente a veces no cambia para bien, no cambia de una forma que se enriquezca el idioma, sino que de una forma vulgar ya empiezan a haber vulgaridades y empieza a crearse algo que ya no es bonito. No, ya no es bonito el vocabulario, pues ya no, ya no, ya no lo han, lo han cambiado, lo han tergiversado, hay muchas cosas que, pues la dicen disfrazada, ¿me entiendes? Pero la han interpretado otras, el que, el que tiene, pues dice, el que tiene sabio, el que tiene, te está diciendo que te está diciendo una palabra disfrazada, pero que tiene un, pues ahora sí que. Sí, sí, ha cambiado el, el idioma, ¿no? Lamentablemente. Yo cuando digo, yo, este, digo, tú hablas, tu manera de hablar, para mí es muy colorida, pero hablo colorida en el sentido de bien, me recuerda al México de las películas, al que vemos en la tele, me recuerda al Chavo del Ocho, me recuerda a Pedro Infante, me recuerda a Tintán, me recuerda a esos personajes que decían y hablaban de esa forma, ¿no? Ahorita, lamentablemente, nuestro idioma se ha tergiversado, se ha malinterpretado y, y a lo que la gente llama colorido, ya no es, no es colorido, sino que más bien es un idioma grosero. Un idioma así, un vocabulario vulgar, alto, y que ofende, que ofende y que, pues, pues, que tenemos que aceptarlo, tenemos que, pero pues, de nosotros queda si lo escuchamos, si no lo tomamos, ¿verdad? Porque, pues, es verdad, uno no puede tomar algo que, que no les dé provecho, yo al menos no tomaría ni lo interpretaría, vuelvo a decir, quizás, pues, yo soy a veces lisonjero o algo, pero un plan, estoy así, de no ofender, de no fallar. Pues, pues, son palabras que, que escuché yo algún día, como lo que también un día mi papá, este, pues, siendo él el que me daba la manutención, el pan, el vestido, y a veces nos encontraba, pues, tú estabas ahí, digo tú no, pero mis demás hermanos, tus tíos, estábamos todos acostados, yo era el mayor, y ahí recordaba que mi papá se levantaba tempranísimo, y, o a veces ya estaba desayunando listo para salir a trabajar, y decía, oigan, ustedes duermen como si tuvieran padre y padre, ya no teníamos mamá, ya habíamos quedado huérfanas, y esa palabra también me quedó. Sí, esa palabra también la traigo ahí, es que durante todo este tiempo me he ido acordando y las he ido guardando, y entre ellas me he quedado muy marcada esa, porque tú sabes que siempre he sido un poquito dormilón, me ha dado por dormir, yo no me levanto temprano, a menos que sea para trabajar o para un compromiso, pero mis horas siempre son nueve, diez de la mañana, y a veces yo recuerdo que salías de la casa temprano, me dejabas durmiendo, regresabas todavía, y me encontrabas durmiendo, y ya era cuando me decías, oye, levántate, duerme como si tuvieras papá y mamá, y esa era la frase que me decías, o a veces me decías, ¡Ah, pobre, ya son las once de la mañana! Y cuando eran las nueve apenas, y siempre me decías así. Siempre, siempre, sí, como que elevando a veces la cosa, multiplicándola a veces, a veces a mi hijo. Exagerando, ¿no? Sí, le digo, oye, ya tienes tiempo con eso, y apenas lo acabas de poner, o le acabas de decir, oye, 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 pero son cosas que ven hablar, pues quizás, pues puede ser ofensivo a veces para las personas, pero a veces uno, pues, no se la puede uno llevar en estos tiempos así nada más, grotescamente, muy serio y muy pasivo, Porque tiene uno que alegrarse Porque si no vive uno alegre Va uno a vivir amalgado Pues entendiendo Que son los tiempos que estamos viviendo Pues yo creo que no tiene nada que ver La vejez con la juventud La juventud pues tiene otra etapa Y uno como viejo pues ya va uno Entrando en otra templanza En otro temperamento Pero al mismo tiempo pues con sabiduría Y va uno abriéndose El camino Bueno mira papá aquí tengo unas Unas frases Por ejemplo está esta Lixto calixto No sé si tú la alguna vez Si la escuché pero pues son Cosas así que como Como versos así Como que se acomodan Pero no en realidad pues Es como si pudiera Hablara de una otra persona y también Le atribuyera algo Pero en realidad eso de lixto calixto Si pero es una frase Que si a veces cuando Se ocupa por si alguien nos ve Que no es mexicano Se ocupa cuando Ya está No es como decir ya ya está Ya acabé Listo calixto Y no sé si a veces le añadía Listo calixto a la mamá de calixto Por ahí así parecía que sí Sí creo que era así La mamá de calixto ¿Quién era este calixto? Fue un personaje ficticio No sé si alguna vez leíste esas revistas De un hombre Como turbante No lo leíste No ya no Ya no Era una revista pues entre cómica Y entre de suspenso Entre porque era un hombre según este Con poderes y todo Y por eso le decían calixto No sé si ese calixto sea una palabra De allá de musulmanes O de jir No sé de qué lugar Parece que siempre Según la revista Solín También era su ayudante Un muchachito ahí Que es Viéndolo así en la revista Pues parecía un niño Como de 14 años Y calixto Pues era un hombre Pues de mentalidad Agrandada Superada Las leías Sí Leía a calixto Leía a calixto Hay una frase Esta es muy conocida Lo que le decía calixto A Solín Le decía Serenidad y paciencia Serenidad y paciencia Mucha paciencia Mucha paciencia Sí Pero es un personaje ficticio No tiene nada que ver No sé si Tú lo sabes Como están las editoriales Que editan libros Cuentos Y revistas Que pues Me mentinguin Y todas esas cuentas Que pues También eran muy bonitos Porque eran de Niñez De pobres Y de Doña Ofrosi Que el profesor Del papá de Ernesto Que era carpintero Y bueno Archie Todos esos Ah esos son otros cuentos Pero te digo Esos cuentos de Memí Pinguín Son personajes De Así de Pobreza De pobreza Pero Que pues ahora Si eran muy divertidos Muy cómicos Y el Carlanga Que era un muchacho De pleito En las escuelas Y que le gustaba Echar el golpe Y Carlanga Que tenía lleno de peca Eso Era Era algo Bueno Tú creciste con eso Hay una canción Mundana Que dice Es que somos tan distintos Dice Creció con el vino Dice de la canción En este caso Tú creciste con cosas diferentes Ahorita Tenemos el internet Que es un boom Tenemos Este La televisión Que ya explotó Que ya explotó Más todavía Y que incluso Ya está quedando atrás Pero en aquel entonces Ese era el modo De entretenimiento De los niños Revistas Era más sano Yo considero que siempre fue más sano Porque ya ves que los juguetes De los niños anteriormente Los valeros Que yo bebí Las canicas Recuerdo que aquí traía una bolsa Así Como ahora traen Las cangureras Las cangureras Aquí yo traía una bolsa Pero llena de canicas Y si tú ves ahí Y le dices a alguien Por ahí Ese es un vago Ese es un vago Así nos decían A los que teníamos puntería Con las canicas Ese es un vaguito Ese es un vaguito Pero si tú lo aplicas En esta parte Ese es un vago Ese es un vanabundo Sin oficio Ni beneficio Pero en aquel tiempo Un niño Que traía Y que era bueno Y que hasta le dije No juegues con ese Porque ese Ese tiene puntería Ese juega Pero yo era uno De esos buenos Buen jugador De canicas Me tocó verte Todavía Jugar con Gerson Jugar con el güero Jonathan Y te ponías a jugar Con nosotros Y entonces Esos juegos Eran sencillos Eran blancos Los valeros Los yoyos Que ahorita Pues ya los niños De este tiempo De 5 o 6 años Están con los teléfonitos Que yo ahora Yo en mi edad adulta Pues yo no los sé manejar Tú lo sabes Nomás los teléfonos Esos que me sirven Para llamarlos Tecladitos Ahí pam pam Pero eso De que tienen La pantallita así De Touch Incluso no le conozco nada Y quisiera yo aprenderlo Porque le digo yo A mi esposa Pues hace falta Tener tu teléfono Para cualquier cosa Pero no, no, no No quiero yo avanzar más Ahí me quedé En aquel tiempo También en las escuelas Que pues era para niñas Más que niños Que brincar la semana Dibujar los cuadros Tres cuadros Ahí Para brincar Y saltar así Pues la semana Que le decían En la escuela Jugaba uno Niños y niñas Pues en ese tiempo Ahora ya se identifica Ese juego es de niña Ese juego es de niños Tú eres No juega eso Pero en aquel tiempo Todo era blanco Todo era Maldad siempre asistido Tú lo sabes Pero en realidad Todo lo que Era diferente Era transparente No como abuelo Otra frase Que tenemos aquí Esta a veces La han aplicado Muchos maestros Yo creo Ya sean albañiles O todo Ahí Sebastián Lo arregla Ahí Sebastián Lo arregla Sí es cierto Ese lo avisaban Muchos los albañiles Yo recuerdo Que acuérdate Que tu abuelo Mi papá Pues era albañil Y pues yo Yo parte De algunos Tiempos de mi infancia Pues yo iba De ayudante De mi papá Y pues ahí Se me clava Toda la plebe Todos los compañeros De mi papá Y cualquier cosa Algún defectillo Que había Que algún trazo Que algún repello Que no escuadraba A veces la pared O un muro Un pelito de albañil Ay Sebastián Lo arregla Un pelito Pero sabe Un pelito de albañil Lleno de mezcla Un pelito Un pelito de albañil Que ya la larga Ya era Ahí Sebastián Lo arreglas Es cuando Ya hiciste algo Y encuentras un detalle Y de pronto Ahí se va Ahí se va Y para no decir Ahí se va Dice Ahí Sebastián No arregla El de mejor Es un maltrato Ya lo vimos Este es muy Muy recurrente Se vio en las películas Por ahí A Chuchita la bolsearon No me vayas a salir Con que a Chuchita la bolsearon Pues dando a entender De alguien Que pues mete la mano Ahí Pues Como alguien Que quiere pescar A alguien inocentemente Ya no me la estés barajeando También decían En aquellos tiempos Ya no me la baraje tanto Y me cuéntame Pues ahora sí que un cuento De Ahora yo decía Mejor cuéntame El cuento de Roy Roy Que fue también Una revista de aquellos tiempos Jenny Out Y todas esas revistas Porque eran pintorescas Pero te vuelvo a decir Más o menos En eso se va Cuéntame Háblame derecho ¿Para qué me vas a andar Que a Chuchita la bolsearon? Son palabras así Sencillas Pero que se interpretan Que se usaban para eso Para definir algo Esa me parece Que la he escuchado En algunas películas también Esta me la decías Cuando de repente Terminábamos de trabajar Y ya queríamos irnos Ya me decías Vámonos que aquí es Panther Esta no sé si te acuerdas De igual Me decías Vámonos que aquí es Panther Parecida a esa Me decías otra Cuando yo a veces Iba a trabajar contigo Y pues ya Cuando de repente Decías Ya vámonos Y entonces me decías No hay burro flojo Para su casa Ah sí Ese también Lo aprendí de tu abuelito Sí Que fue Que pues ya Cuando eran las 4 de la tarde Ya uno ya no Como chamaco Como muchacho No es lo mismo Que el papá Que ya tiene un oficio Sabe exactamente Lo que está haciendo Pero el que está ayudándolo Ya quisiera irse a su casa Y ya empezaba uno a flojear Y ya mi papá Pues me quedaba mirando Que ya no Pero ya cuando se trataba Ya ponte a recoger la herramienta Y corría Y ya me decía esa frase No hay burro flojo Para su casa No hay burro flojo Para su casa De esa palabra De ahí La escuché también De mi papá Que él veía Que cuando Bueno nos interesa Cosas que pasan Cuando Cuando está uno grabando Que si no pasa el del gas Que si no viene esto Son cosas que Que no están programadas Y que salen Y que sacan un poquito Pero aquí seguimos Con este video Y bueno Papá Discúlpame Ya no te dejé yo Este Terminar lo que me decías Aquí hay otro Dice ¿Cómo masca la iguana? Nada Esa frase pues Yo creo que se inventa De alguna persona Que quizá alguna vez Vio a ese reptil Masca algo Porque de alguna manera Tiene que interpretarse algo No nada más es al azar Que se hablan las palabras Todo tiene algo De donde vino O por qué vino Así como masca la iguana Así como masca la iguana Esa es una palabra Que vuelvo a decir Quizá alguien Que observó Que observa Ese tipo de reptiles Ya ves que En esos de Nachi Y todo eso Ahí estudian los animales Entonces yo creo Yo siento que Esa frase vino De alguien así Y pues así como masca la iguana Me entiendes Como masca la iguana Y eso es algo Que la gente se pregunta Porque mucha gente Bueno Y como masca la iguana Y como es Se queda Otra frase que me decías Igual cuando Ya pues a veces Yo me dormía a tu lado Y ya tú me decías Cada chango en su mecate Cada chango en su mecate Y esa palabra pues Esa palabra pues Nació entre la muchachada Entre la chamacada Entre cada quien en su lugar ¿No entiendes? Unos acá Los niños en su lugar Y ya ves que Ese famoso chicoche Inventó esa canción De que los nenes con los nenes Y las nenes con las nenes Entonces Pues se deriva de eso También esta palabra Esta frase Cuando dicen No pues a ti te toca a ti Pero pues ya lo decían De una forma Al mismo tiempo Si te ofende Porque si vas con una persona Así Oye Cada chango en su mecate Como que Como que si ¿Me entiendes? Es una palabra Ofensiva Ofensiva Pero si Si le das un poco Es algo que no Que no No es eso No hablar Algo que Un interpretar De quizás En otros lugares En otros pueblos Hablan Yo que a veces Ya veo Lo de la televisión Los relatos De los pueblos Y todo eso Que hay palabras Que ahí están Ahí De los antiguos México De otros tipos De otros lugares De esta ciudad Y de ahí vienen Todas esas palabras Que llegaron aquí a México O fueron a otros ¿Me entiendes? Y así es que Se mueve El vocabulario De nosotros Aquí me Esta frase Incluso Creo que por ahí La escuché En algún episodio Del Del chavo del ocho Vete a ver Si ya puso la marrana Ah si también Eso fue Desde antes De que el chavo Quizás Antes de que empezara A hacer Sus películas Sus grabaciones Sus filmaciones Yo ya lo escuchaba Mucho antes A ver Vete a ver A veces aquí Yo le digo Al nieto A abuelito Le digo Vete a ver si ya puso La cochina Vete a ver si ya puso La puerca La marrana Pero son palabras Que vuelvo a decir Vienen de muchos Tiempo De muchos años Pero no es del chavo No Eso ya Ya viene tiempo Bastante tiempo Quien sabe De otros años Yo estaba niño Ya lo escuchaba Así es que el chavo No tiene nada ahí Ya también Se la confide También Sí Claro Fíjate que otra De las palabras Que a veces Cuando estás trabajando De alguna persona Que vuelvo a decir Como uno Ya Si tú tienes Alguien que está Trabajando contigo Cuando tú Trabajaste con el otro Aquel otro Te decía Aguanta callao Esa palabra Como que es tabaqueña Algo Ya ves que allá Hablan mucho Callao El aguao El ese El guau Entonces esa palabra También es esa palabra Que a veces yo uso Cuando digo Aguanta callao Aguanta callao Espérame Aguanta callao No te desesperes Aguanta Si tú lo interpretas bien Como debe de decirse La palabra O expresarse Es aguanta Callao No te desesperes Aguanta callao Pero ya Callao Callao Ya lo dicen El acento Como dicen El acentillo El acento Sí Aquí hay otra frase Que es parecida Igual a la de A las otras que hemos visto Huye conejo Huye conejo Huye conejo Esta frase Igual es como para decir Vamos Agarra monte Agarra monte Agarra monte Agarra monte Vámonos Vámonos Ya Desaparece Ya vete a descansar Ya huye conejo Ya vas a agarrar monte Para agarrar lugar a su casa O para donde vayan La siguiente palabra Es una afirmación Ecolecuaco 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 Cual es Cual debe Vuelvo a decirte Son palabras disfrazadas Son palabras Que encajan correctamente En el vocabulario Que dice Cual debe Cual es Ecolecuaco Dándole una afirmación Así Pero si eso quiere decir Es una declaración De afirmación Así es Casualmente Esto es Ecolecuaco Pero ya son añadiduras Ecolecuaco No se le haya Estarán en el diccionario Estas palabras No Son palabras Que sugieren De los cómicos De todo eso Si verdad Muchos Ya ves que los cómicos Precisamente De eso Viven De estar Parafaseando De estar Sacando de los vocabularios Los enredan Pero el caso Es que De ahí viene Si de ahí agarran Y a mucha gente Hacen reír Si claro Por ejemplo Cantinflas Un personaje Muy colorido Muy mexicano Que te está hablando De una cosa Y se va a otra Y vuelve aquí Y vuelve allá Y la persona Que lo está viendo Lo deja confundido Y yo no sabe Ni para donde va Ni para donde viene Tanta influencia Tuvo este personaje Que tuvieron que agregar La palabra al diccionario Cantinflas 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 Significa hablar De Pero al último No habla De nada Entonces Fue tanto Tanto el impacto Que tuvo este personaje En la cultura mexicana Que Y bueno Mucho a latinoamericana Incluso pues también Del otro lado del charco Allá en Europa Y todos conocen A este personaje Bueno Aquí hay otra Yo cuando a veces Ya empecé a crecer Ya como que se falta Un respeto Y ya te decía yo Viejo Y ya tú me decías Viejo los cerros Y reverdece Si fíjate que esa palabra Cuando Pues ahora si que Igual de los antiguos De los viejos Más viejo que yo Ya ves que Los años que yo tengo Estoy cumpliendo 69 Y de los años Anteriores Quizás 100 años O sea 80 70 años atrás Ya lo venía yo Escuchando de los De los más viejos De los viejos Son los cerros Pero reverdece Y ahora fíjate que Pues ya tú Lo estás viendo Que estoy viviendo Una nueva vida Y ya estas cosas Son los asuntos de Dios Y ahí las palabras Son más correctas Ahí inclusive Dios Reprende Todas esas lisonjerías Todas esas palabras Deshonestas Dice Y hay una frase Que habla de los cerros Dice que Los justos florecerán Como las palmas Que serán Como el cedro Del hío Plantados en la casa De Jehová Ahí florecerán Y aún fructificarán Estarán vigorosos Y ver Hablan de los cerros De los cerros Entonces Vuelvo a lo mismo Como decía alguien Por ahí Vuelvo a lo mismo Volvemos a lo mismo Y siempre Pues todo viene Saliendo de las Sagradas Escrituras Ahí este Que Esos los cerros Pasarán Ya ves que dijo el Señor Que el cielo y tierra Pasarán Pero en su palabra Ya están los cerros Y dice que Los justos florecerán Como Están Como dice la Biblia Los que confían en Jehová Son como los montes Son los montes Que no se mueven Si no que permanecen Para siempre Ahí está Entonces Ahí sale que Viejos son los cerros Pero reverdece Aquí hay otra frase Calmantes Montes Alicantes Pinto Alicantes 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 Es un nombre De una herramienta Alicantes Alicantes Pero si Son tantas cosas Que De que ahorita Estás Tienes allí En tu teléfono Que Pues ahorita Se me van De la mente Y no las puedo Aplicar Aplicar Y explicar Calmantes Igual Calmantes Cálmate Cálmate Calmantes Montes Cálmate Ten paciencia Cálmate Ten paciencia Es como Como lo decías hace rato Es como alargar Más la frase Como exagerarlo Más Porque podrías decirle No Cálmate Tranquilo No Calmantes Montes Alicantes Ya se va Hasta allá Más la frase Se va a alargar Ya se va a alargar Pero se resume A una sola cosa Cálmate Cálmate Acá hay otra Que también Te he oído decir Dice Arrajatabla Arrajatabla Que yo también Te recuerdo O pasó alguien rápido Y dice No hombre Pasó a rajatabla Esas son las Las frases Que yo tenía Por acá Hay muchas más Como dices tú Hay muchas más Que de repente A uno se le olvidan Y todo Pero hacen Y como ya no las usa uno Te vuelvo a decir Ahorita en el nuevo vocabulario Que tenemos Por parte de Dios En su palabra Pues ya Como que nada más Quedaron en el recuerdo Pero ya no las aplicamos Ya es muy difícil Que estemos Enumerando todas esas frases Que oímos De los antiguos Porque son palabras Pues sí Y coherentes Que no No encajan Pero sí Ya ahorita Un vocabulario nuevo Un vocabulario Renovado Y pues ya Esa cosa Ya la digamos Pero sí Son para recordar Y para Alegrarnos Por un momento De que no todo Es difícil También había Mi papá Un día Dijo que No es tan duro el pan Sino la falta de dientes Entonces Que no es tan difícil La vida Sino verla Como vivirla Como saberla saborear Porque tiene alta alivada Entonces Eso es lo que Lo que quería decir Mi papá A través de que Él dice Decía O me decía Cuando yo veía Que Él me decía Que tenía que trabajar Que tenía que hacer esto Y para mí Pues ahora sí Que decía ¿Cómo me voy a hacer esto? Porque ya está grande Pero Así Así se va uno Realizando Así se va uno haciendo Sin saber nada Sin entender nada Pero conforme Va pasando el tiempo Te tienes que alinear Y hacer las cosas Que tienes que hacer En profesión En trabajo En oficio Pero Pero sí Así Así Suceden las cosas Sí Yo creo que No son malas Las palabras A lo mejor También Hay gente Que las oirá Y ya ahorita Por ejemplo En las novelas Ya no se utilizan Todas esas palabras Ya las van desechando Ya van quedando En el olvido Y como tú decías Hace rato Ya nada más En las personas grandes Que alguna vez Las hablaron Ya ahorita En la televisión Se ocupa Una manera De hablar Diferente No distinta Ya no es la misma Ya las palabras Por ejemplo Que onda Son Esas también Eran pasadas Ya son palabras Que eran de antes Que onda Ya ves que esa palabra También que dice Si tú la traes Una pasada La disfrazada No la chifles Es como decir No la Ya sabes No la chifles Cántala No la chifles Es que es cantada ¿Me entiendes? Una palabra Es como Como que lo digo Y como que a la vez Lo disfrazo Dice No la chifles Es que es cantada No la Sí, sí, sí Claro Una palabra disfrazada Y así Hay muchas palabras Con las cuales Ya se descompone Porque ya Ya no es algo bonito Ya no es algo Sino que ya entra algo Ofensivo Ya entra algo vulgar Claro Se respeta Quien hable así Pues adelante A mí me ha tocado Personas Que hablan De diez palabras Que dicen Como seis Son groserías Sí Y no pueden hablar No pueden hablar De verdad Correctamente No pueden hablar Y no es porque ellas Las quieran decir O estén profiriendo Contra alguien Sino que ya es su manera De hablar Ya es su manera De vivir Lamentablemente Dice la Biblia Que Pedro Era pescador Por lo tanto Por lo tanto Él tenía el vocabulario De un pescador Sí Más sin embargo Cuando viene el Señor A su vida Viene Jesús A su corazón Él cambia De manera Que los otros Se maravillaban Y decían No es este Pedro El pescador Del vulgo Del vulgo Dice No es este hombre vulgar Y ahora nos viene Y nos enseña De donde ha aprendido Bueno Es que el Señor Nos cambia Así es Él es el Maestro Por excelencia Y vuelvo a decir Pues ahora sí Que estamos En una En otra etapa De vida En una vida nueva Una vida cambiada Aunque la gente vea Y diga No pues sí Pues sí El mismo físicamente Pero Es dentro Y a uno Y a Dios Ya opera nuestro corazón Ya no es igual Ya no es igual Por eso a veces Las palabras Hasta nos ofenden Y es mejor Quisiéramos taparnos Los oídos Pero desafortunadamente Estamos en este mundo Que no somos del mundo Aquí estamos Y tenemos que Se rellevar las cosas A veces Para Soportar Sí En un trabajo O en tu caso En un cliente En el mío También Se sube alguien Al taxi Y pues ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo Que le voy a decir No pues no hables así O esto Sí, sí, sí Se incomoda uno Y como que uno siente Un poco de vergüenza Y ya Como que Ah Pero pues ni modo No se tiene que respetar También Como cristianos No podemos andar En la calle Señalando a todos Y condenando Porque eso no es lo que Nos manda el Señor No, no El Señor nos manda Él estuvo Dice la palabra también Que Él estuvo Y Él convivió Con los pecadores Con los publicanos Con los malhablados De ese tiempo Ahí estuvo Y fue juzgado Y fue juzgado Y criticado Y señalado Pero pues Él dijo Que los Los que están enfermos Son los que necesitan El médico Él no vino a los sanos Los sanos Vamos a pensar Que son las personas Que piensan Que lo tienen todos Que todos lo saben Y las personas Que están perdidas Ahí Que son una laca Que son Algo que la sociedad Los rechazas Muchísimas gracias papi Por haberme Concedido El tiempo De platicar contigo Acerca de estas palabras Este Muchas gracias papá Son palabras Que como te digo Que tú alguna vez Las dijiste Que alguna vez Las escuché de ti Y que quedaron Y algunas de ellas Se las digo A veces A Junior A Joel Se las digo también Algunas Ya vete para allá Cada chango En su mezcal Y al ratito Cuando lo vengo a ver Ya también Él las aplica Y en él Y en él quedan Entonces Muchísimas gracias papá Por todo Por todo lo que has hecho por mí Aprovecho este momento Para hacerlo Para hacerlo públicamente También Estoy muy orgulloso Que tú seas mi padre De todo lo que me has dado Que yo sé que Ha sido Todo lo que Lo que en ti Tú quizá Me hubieras dado más Pero fue lo que Todo lo que has podido Y te agradezco muchísimo Sí pues ahora sí Que también te doy gracias Porque en realidad Pues esto Que estamos Platicando Que estamos conversando No es precisamente Para que lo que Vayan a ver Esta grabación Pues crean Que le estamos dando No es algo que Pasó en la niñez De cómo el vocabulario Fue cambiado Por eso es tan importante Hoy Una nueva vida Y esa Una nueva vida Y esa forma nueva De hablar De corregir Nuestra lengua Y enderezar nuestra palabra Solamente lo da Jesucristo Porque si no También hubiera Todavía hasta ahorita Estuviera yo Con esas palabras agresivas Con esas palabras Deshonestas Pero en verdad Todos pasamos por ahí Todos pasamos por ahí De alguna manera Pues la persona Esté educada Esté estudiada Y ahí está En nuestra universidad Siempre De su boca Saldrán palabras De ustedes Que en los camiones Usted los escucha A las muchachitas Jóvenes Palabras Que digo Cómo puede ser De una muchachita Pero desafortunadamente Así es Pero también llega El tiempo El momento Que viene la recapacitación De esa persona Que estoy haciendo De mi vida Esta no es la forma Correta De hablar De expresarme Y todo cambia A su tiempo Sí Es que yo creo Que también En la casa En la casa Yo no recuerdo Escucharte a ti Proferir una Grossería Delante de mí En todos mis años De vida Y a pesar De que Conociste al Señor Más o menos Cuando yo tenía 12 años Pero en los demás Yo no recuerdo Escucharte hablar Quien sabe No me acuerdo A lo mejor Grossería Bueno Al menos No frente a mí A lo mejor Sí A lo mejor Sí A veces Cuando ya Andábamos Con la misma A veces Me ofendían O lo que sé Y pues decía Yo no conocía A ti tampoco Ni no sabía Nada Pues también Lo ofendía yo Con palabras Así Recordándole A su mamá Porque Hay personas Que te lastiman De esa forma Pero de una forma Terrible Y uno no es igual Pero cree uno Que le quitando Si no es así Así no es El razonamiento Así no es Por el contrario Uno Se las trae Pues ahora sí Que el consejo De la palabra Cuando Jesús Llega Él cambia Y el joven Podrá recibir estudios El padre Le podrá dar lo mejor Pero si no Lo ve en su casa Reflejado Si en su familia Si en el hogar Ve como le habla Ve como le habla Su mamá De que manera Lo hace Con palabras groseras Al ratito Pues va a repetir Las cosas Y le podrán Tener los mejores maestros Y todo Pero lo que ve en su casa Es lo que se refleja Es lo que se refleja Y se le viene quedando Entonces yo te digo Yo no recuerdo Que tú hayas hablado Palabras groseras Delante de mí Qué bueno Sí que quizá No las escuchaste Pero yo no puedo decir Que así fue Y yo Pero gracias Y yo creo que Yo fíjate que te quiero comentar Alguna vez que yo venía En un camión Ya Era yo cristiano Pero apenas Era estar yo nuevo Y traía una Oye con manteca Y venía en el camión Y de repente el camión Cuando todavía en la colonia Puerto Mónico No estaba pavimentada Que era puro oyanco Y entonces En uno de esos brincos Se me tira un poco de manteca Y se me sale Una palabra así Agresiva Ofensiva No para ofender Pero me salió Y ya siendo cristiano Y ya sentí en ese momento Una vergüenza Sentí algo contra mí mismo Pero fue la única vez Que me salió Una palabra grotesca Un exabrupto Hasta el día de hoy La gracia sea Para la misericordia de Dios Que hasta el día de hoy Mi Dios refrenó mi lengua Y no habla de propósito Contra nada Bueno yo también Yo no sé si alguna vez Me escuchaste Pero pues en la escuela En la escuela Lamentablemente Uno ya se junta con los demás Al rato ya uno está hablando Lo mismo Se aprende Pero bueno Yo creo que En un momento De madurez Uno debe de tener En el cual No tanto Como cristiano Yo creo que Como ser humano Tenemos que cuidar Nuestro idioma Tenemos que cuidar Nuestra forma de hablar Y no perjudicar A las generaciones Posteriores Que vienen Hay que tratar De continuar Enriqueciendo Nuestra lengua Que es muy bonita El español Que ya no es de España Sino que ya es un español De aquí Latinoamericano Entonces hay que procurar Hablarlo más correctamente Lamentablemente Si nos acostumbramos A hablar así Llegará un momento Que se hará tan normal Que así hablaré Y ya ni se da cuenta La gente De lo que está hablando Ya es normal Entonces yo creo que Pues hay que tratar De refrenar Nuestra lengua Como lo dice La palabra de Dios Y pues si somos cristianos Con mayor razón Así es Bueno papá Muchas gracias De verdad Gracias por el El espacio Que abriste En tu agenda Para estar en este lugar Y para realizar este video Si pues Bendito sea Dios Que es el dueño del tiempo Pues nosotros decimos Que no tiene tiempo Pero ya ves Que la Sagrada Escritura Dicen que Todo tiene un tiempo Todo tiene un tiempo Debo decir Así que no podemos decir Que no hay tiempo Y más cuando es algo Para Para engrandecer El nombre de Dios ¿Me entiendes? De que como Dios Trae De lo vulgo De lo vil De lo menospreciable Para hacerlo un vaso Más precioso Que el oro Así lo dice el Señor Entonces yo pues Te doy gracias a ti Porque pues Esto que se está grabando Pues Alguno lo considere Si alguno lo llega a ver Lo considere Y pues Vea que pues No todo está perdido Cuando uno quiere Jalar Que Dios tome las riendas Hay que decirle al Señor Que el Obre en nosotros Y el cambiará nuestra forma No a la Como el café instantáneo Pero si A su tiempo Al tiempo Que el lo hace Bueno mis amigos y hermanos Por el momento Esto ha sido todo Ha sido para mi un placer Grabar este video Con mi padre Nos vemos En el siguiente video No olvides compartir Este video Con tus amigos O con quien tú quieras Sígueme en Mis redes sociales Ya sabes donde me encuentras Hasta la próxima Y bendiciones Al máximo Gracias Gracias Gracias